Nieto, Ministro de Defensa, aquí en nuestros estudios, en uno de los principales temas en los que quisiera conversar, además de darle la bienvenida a T.E. Perú, es respecto de la renuncia de Pablo de la Flor y en qué situación se encuentra entonces, cómo queda ahora el gran reto que se tiene de reconstruir todo el daño que nos ocasionó el Niño Costero, sobre todo en el norte, incluso Lima, ¿no? Sí, en general en todos los lugares donde hubo afectación. Hemos concentrado nuestra atención en el norte del país porque haya habido la mayor cantidad de daños, pero si usted va a Arequipa, verá que en Arequipa hay complicaciones en algunas zonas. Si vamos a la zona del Braem, veremos que hay también complicaciones. Ahí hay un caso muy interesante que es el de Puerto Prado, que es un pueblo que fue arrasado prácticamente a la mitad del pueblo, fue atravesada por el Huayco, se destruyó una parte muy importante. El alcalde, que es un magnífico alcalde, y los pobladores se reunieron y vieron que en efecto estaban ubicados en una zona de alto riesgo. De alto riesgo, muy vulnerable. Y tomaron una decisión muy importante. Han tomado la decisión de trasladar la capital del distrito, que es Puerto Prado, a una zona segura. Y todo el pueblo se va a trasladar a esta zona. Es un trabajo que hemos hecho con el alcalde, hemos apoyado nosotros como Fuerzas Armadas todo el trabajo de organización y de apoyo con maquinaria para poder dejar expedita la planificación de los alcaldes. Usted nos está contando un ejemplo clarísimo de la importancia de la participación de todos los actores. Un alcalde que colabora, una comunidad que entiende el peligro al cual está, digamos, frente a una situación, un evento natural, el peligro que corre como comunidad, la participación de las Fuerzas Armadas, es decir, todas las partes, un principio de gobernanza en realidad lo que se ha aplicado y tiene un resultado favorable. ¿Por qué no se puede hacer eso en la situación en diferentes zonas en el norte, por ejemplo? Que es más, las propias autoridades que deberían de trabajar de la mano con Pablo de la Flora en ese caso han entrado en una especie de confrontación y han pedido hasta incluso la salida, que es al parecer lo que ha ocasionado la renuncia de Pablo de la Flora a esta responsabilidad. Mire, mi experiencia en el Niño Costero, en la atención al Niño Costero, que fue responsabilidad que recayó fundamentalmente en nosotros, en el conjunto del gobierno, por supuesto, pero nosotros condujimos ese trabajo, porque se nos encargó así, es que ahí donde hay una buena autoridad las cosas son completamente diferentes. No voy a mencionar nombres, pero poblaciones que estaban una al lado de otro, una con buen alcalde y otra con un alcalde no tan bueno. Aquella que tenía buen alcalde prácticamente no sufría los embates del Niño Costero, pese a que venían las aguas, pero había habido un trabajo previo de desarrollo. He puesto el ejemplo de Puerto Prado, yo estuve ahí hace un par de meses con el alcalde, hace poco nos vimos aquí en Lima, él estaba haciendo gestiones para seguir desarrollando su proyecto, y es muy importante que las autoridades locales, que la población con una autoridad local que convence, que explica, que genera consensos, que toma nota de los hechos, y que busca luego los apoyos necesarios, es muy importante esto para poder producir la reconstrucción. Ahora, se les ha asignado 25 mil millones de soles para hacer el trabajo, pero al parecer la autoridad no tenía discreción, no era una unidad ejecutora que podría disponer de ello, sino que tenía que trabajar de la mano con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales. Probablemente haber tomado esa decisión haya sido una de las causas que está evitando que avancemos con la velocidad que necesitamos. Mire, a ver, pongamos la cosa en perspectiva. Esto acabó más o menos en abril, comienzos de mayo. Estamos seis, ocho meses después, ¿no? ¿Qué ha habido en el medio? Ha habido una ley especial para crear la autoridad para la reconstrucción con cambios. Se pidieron un conjunto de facultades, algunas están todavía en el Congreso, para poder disponer de terrenos que nos permitan realizar las obras necesarias. Hay algunas disposiciones para que se faciliten y se aceleren, que todavía se están discutiendo ahí, y es necesario avanzar también en esa discusión. Pero tenemos una ley que fue más o menos dada al mes y medio. Luego de eso, se ha hecho un plan en tiempo récord, tres, cuatro meses, el señor de la Flor, precisamente encabezando ese trabajo, desarrolló un plan de inversiones para enfrentar el fenómeno. Y adicionalmente a eso, usted ha dicho una cifra que la ha dicho bien rápido, se han asignado 25 mil millones de soles, más o menos 8 mil millones de dólares. Yo en su momento dije, y me regañaron más o menos 10 mil. Bueno, ya vamos para allá, ¿no? Pero mire usted, ley especial, creación de una autoridad, un plan de inversiones para una cantidad muy considerable, y 25 mil millones de soles, 8 mil millones de dólares, asignados ya en el presupuesto para su ejecución. Por supuesto, necesitamos hacer las cosas bien. No podemos repetir Pisco. De acuerdo, hasta ahora siguen los procesos de reconstrucción en Pisco, ¿no? Yo tengo un ejemplo reciente, acabo de estar hace 10 días en la sierra de Morropón, en Piura, con el alcalde de Santo Domingo. Terminado el fenómeno del niño costero, se me acercó el alcalde y me dijo, mire, en mi distrito, que está ahí arriba y en alto, en la sierra de Piura, pero en los distritos aledaños tenemos un montón de carretera que está dañada, que está con el derrumbe encima, que se ha destrozado en algunas zonas. Podemos hacer de alguna manera el trabajo. La verdad es que en ese momento yo no pensé mucho en todo el tema administrativo, a veces tengo ese defecto. Pero llegamos a un acuerdo. Nosotros teníamos maquinaria de ingeniería militar del ejército disponible, después de los trabajos del niño costero, ellos tenían la posibilidad de poner la gasolina y la mantención de nuestros muchachos en la zona. Buscamos, ellos buscaron el apoyo del gobernador regional de Piura para poder todos hacer un grupo de trabajo. Y hace 10 días yo he inaugurado, entregado al Puebla, he inaugurado, he entregado a las autoridades locales y al gobernador de Piura más de 200 kilómetros de carreteras perfectamente funcionando. Lo que usted nos grafica es, efectivamente, están las normas, está el plan, está el dinero, pero lo que no hay es capacidad de ejecución. Sin embargo, cuando se dio el evento y sucedió un problema enorme, los mismos ministros encabezaron en diferentes regiones un trabajo extraordinario, de la mano con las Fuerzas Armadas, con la policía, con los bomberos, con la sociedad misma que participó activamente para tratar de mitigar el daño que estaba ocasionando el niño costero. ¿Por qué esa misma política no se puede aplicar para la recuperación? Necesitamos acelerar el paso, porque aquí lo importante es que la gente tenga acceso a su casa, que la obra de encauzamiento de las aguas sea hecha, que si es necesario que un reservorio que contenga el agua para usarle mejores tiempos o en tiempos de secas pueda ser hecho. ¿Y qué va a pasar ahora si comienzan las lluvias nuevamente? Que esa también es otra preocupación. Bueno, tenemos ahí una dificultad. Esperemos que las lluvias no sean tantas. Eso es lo que nos dicen los organismos técnicos. Se necesitan lluvias, porque si no nuestra agricultura no tendría la producción que debe tener. Pero dentro de los parámetros que podamos resistir y que no nos afecten. Las lluvias son una... voy a usar un término religioso. Las lluvias son una bendición cuando el hombre sabe canalizar las aguas y cuando no se convierten en lo contrario. Entonces requerimos acelerar el paso. Le digo que acabo de estar en Piura. El presidente va hoy día para allá. Estamos ya otra vez nuevamente presionando para que esta realización de obra sea lo más rápido posible. Porque lo importante es que la gente... ¿Y quién va a estar a cargo ahora de retomar? Tenemos ya nombrado un encargado ante la renuncia de Pablo de la Flor. Ya hay una persona encargada. Y supongo que en los próximos días se la nombrará de modo definitivo o se cambiará de persona y se nombrará un responsable definitivo. Edgar Quispe es uno de los que está siendo voceado. Ha sido ex viceministro de promoción del empleo en el gobierno anterior. ¿Es una carta válida, vigente? No, no es una decisión que esté en mi ámbito de modo que no conozco qué está pasando allí. Pero yo estoy seguro que se va a encontrar la persona mejor, que avance más rápidamente y que dé el dinamismo necesario sin mengua de que, la verdad, una ley, un conjunto de proyectos para ejecutar 25 mil millones de soles, pues no es, perdónenme la expresión, no es moco de pavo. Sin duda, pero ¿cuántos se ha ejecutado hasta el momento? ¿Menos de mil millones? ¿900 millones de soles? Tenemos que acelerar. Comprometidos, ni siquiera ejecutados. Tenemos que acelerar. En eso no hay vuelta. No podemos repetir pisco. Tenemos que acelerar. Y la gente que hoy está en situaciones precarias, nuevamente tiene que tener su casa y tiene que tener una vida normal. Ministro, al parecer lo que sucedió con el Niño Costero nos cogió desprevenidos. No había, digamos, no se habían tomado las previsiones del caso para enfrentar una situación como esa. Venimos ahora a otra temporada de lluvia, se nos viene otra vez el verano, y además hay un altísimo riesgo, se está anunciando la posibilidad luego de este silencio sísmico de que pueda existir un terremoto en Lima, que es una de las zonas más vulnerables y las consecuencias serían terribles si es que no tenemos acciones de prevención de riesgos. ¿Qué se está haciendo en ese escenario? ¿Qué tenemos que hacer para evitar otra vez tener que pasar con situaciones de emergencia sin tener algo previo establecido? Mire, nosotros estamos trabajando en este tema del sismo en particular desde prácticamente que acabó el fenómeno del Niño Costero. Es un riesgo potencial, es una amenaza que ahí está. Quienes estudian estos fenómenos, particularmente el Instituto Geofísico, pero hay otros científicos individuales como el ingeniero Julio Kuroigua, que es una autoridad mundial en este tema, nos dicen que es una probabilidad muy alta. De modo que hemos estado trabajando con quienes conocen, con los científicos y los organismos técnicos, pero también con nuestra línea de conducción de este tipo de problemas como CENEPRED y como INDECI, y nuestras propias capacidades como fuerzas armadas en el Ministerio de Defensa para generar todos los planes, todos los ajustes que requerimos para poder enfrentar mejor circunstancias como las del Niño Costero, pero también esta eventualidad de un sismo que es un fenómeno de naturaleza totalmente diferente. Cuando ejecutamos nuestra acción para el Niño Costero, lo hicimos, yo lo he dicho y creo que la población así lo ha reconocido, lo hicimos rápido y bien. El fenómeno empezó... Y todos. Y todos. Y todos. Como a una sola fuerza. Exacto. El fenómeno empezó el 15 de enero en Santa Eulalia a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde estábamos ahí emplazados 200 hombres del ejército para hacerse cargo de la circunstancia y desde ahí fue todos los meses que siguieron, las semanas que siguieron, pues fue un estar detrás de las aguas literalmente, tratando de enfrentar el fenómeno. Pero ¿qué es lo importante? Aprendimos cosas. Lo hicimos rápido y lo hicimos bien, pero aprendimos también que lo podemos hacer más rápido y mejor. Y entonces encontramos un conjunto de temas que podrían ser resueltos, que podrían ser mejorados, tener una línea de mando más clara, más establecida, responsabilidades tanto regionales como locales. ¿Y esa planificación, esa organización ya se tiene a priori? Es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo y por eso estamos solicitándole al Congreso facultades legislativas para este tema. Hay otro tema más que es el tema tributario económico que ha solicitado, ha señalado la primera ministra junto con el Ministerio de Economía General. ¿Y ya se han hecho llegar al Congreso este periodo de facultades legislativas? Estamos en ese proceso. Sé que hay algunas fracciones que han manifestado de antemano su negativa a darnos esas facultades, pero creo que en el momento en que expliquemos de qué se trata y por qué es importante y relevante... ¿Y específicamente qué van a atender estas facultades legislativas? En el caso de la gestión de riesgos necesitamos ver el conjunto del sistema y establecer, como le digo, líneas de mando claras, responsabilidades claras, tareas de prevención que ya algunas están haciendo, de modo que podamos... Por ejemplo, el problema de atención de morgues, por ejemplo. Le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Hoy día nuestra señal de alerta en sismos pasa del Instituto Geofísico Nacional al INDESI, que es finalmente quien la lanza a la población. Allí hay aproximadamente entre tres y cuatro segundos. No necesitamos esos tres o cuatro segundos. Tiene que ser más rápido. Pero todo eso tiene que ser evaluado técnicamente y desde el punto de vista jurídico, qué significa una cosa, qué significa la otra. Y estamos en ese proceso de acelerar, hacer lo más óptimo posible todo nuestro funcionamiento como Estado. Mire, cuando empezó el Niño Costero, por ejemplo, el COEN, que fue tan importante en este proceso para conducir la respuesta del Estado, no estaba funcionando. Lo tuvimos que activar en tres o cuatro días porque estaba, no entendí bien nunca, estaba inactivo. Ese es un organismo que no debe estar inactivo ningún día del año, ninguna hora del día. Desde entonces ha estado funcionando permanentemente. Pero lo que le quiero decir es que tenemos un conjunto de lecciones aprendidas y de temas que tenemos que resolver. INDESI y CENEPRED estaban en PCM. Nos fueron trasladadas antes de la ocurrencia del Niño Costero a Defensa. Y entonces tenemos que también encontrarles un sitio institucional de modo que las decisiones sean rápidas, las líneas de mando estén claras, las responsabilidades estén también claras y por tanto podamos actuar lo más rápidamente posible. Probablemente eso es lo que se necesite reforzar, en todo caso, en la autoridad de reconstrucción con cambios. Establecer claramente la autoridad y evitar que hayan pasos intermedios de tanta burocracia para la ejecución de las obras y veamos los resultados lo más pronto. Yo tengo aquí una lista de la cantidad de facultades legislativas que se pidieron en gobiernos anteriores desde 1980. Nosotros llevamos una solicitud de facultades legislativas. Del 80 al 85 se pidieron 27 veces facultades legislativas. Del 85 al 90, 36 veces, la vez que más facultades legislativas se han pedido. Del 90 al 92, 14. Y del 93 al 2013, 27 en total. Del 2001 al 2006, 4. Del 2006 al 2011, 4. Del 2011 al 2016, 7. Y aquí vamos una. Llevamos una y queremos pedir. Pero quiero marcar este tema muy importante. La posibilidad de un sismo en la región central del país y en Lima es real. Tenemos que estar preparados. Y mientras más rápidamente lo hagamos mejor. Y no se trata de virlar facultades o de burlar mayoría legislativas. No, esta es una tarea ecuménica. Y además es una responsabilidad que tiene el Congreso como tal porque de por medio está la vida de las personas. Es una tarea ecuménica. Y eso es lo primero que hay que resguardarla. Vamos a trabajar así que nos conceden esas facultades pero tenemos que generar... Este es un tema que nos compete a todos. Aquí no hay diferencias. Aquí otra vez estaremos como una sola fuerza. Ministro, le agradezco mucho por esta conversación esta mañana. Muy amable. Gracias por estar aquí en TV Perú. Gracias. Ha sido el ministro Jorge Líos.